El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos, Yo me voy y me buscaréis y muriréis por vuestro pecado. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban, ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice, ¿donde yo voy, no podéis venir vosotros? Y él continuaba, vosotros sois de aquí abajo. Yo soy de allá, arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que muriréis por vuestros pecados. Pues si no creéis que yo soy, muriréis por vuestros pecados. Ellos le decían, ¿quién eres tú? Jesús les contestó, ante todo eso mismo que os estoy diciendo. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros. Pero el que me envió es veraz. Y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús, Cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Estamos preparándonos interiormente para llegar al Calvario. Y este gran momento cuando Jesús será levantado y atraerá todos hacia su corazón, traspasado, es el momento culminante de la revelación de su divinidad. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Porque contemplando la cruz, hay un evento en el pasado que es como una llave que abre el misterio de la cruz y el sacrificio de Cristo para todos nosotros. Y es la primera lectura. Números capítulo 21. Bueno, que en este momento cuando el pueblo de Israel rechazó la alianza, han recibido los mandamientos, el tabernáculo, la maná, tienen al Señor con ellos, ellos han conquistado a los reyes paganos. Y empiezan a contradecir y dudar la fidelidad de Dios. ¿Por qué estamos aquí en el desierto? Mejor que estuviéramos en Egipto. Qué fácil es olvidar. Olvidar la fidelidad de Dios. Por eso el Señor manda a estas serpientas a ellos y a través de Moisés pidieron que, tuvieron que mirar a este serpiente de bronzo para recibir la sanación. ¿Pero qué pasó en este momento? Porque el Señor quería no solamente salvar su pueblo de la esclavitud física. Él quería una conversión de corazón. Y para una conversión de corazón, tiene que llegar hasta las raíces interiores para decir por qué llegaron los serpientes. Y decir, por mis pecados. Entonces, en la presencia de este serpiente de bronce en el desierto, Señor, ten misericordia de mí. Perdóname, Señor, que yo veo la fealdad de mis pecados. ¿Y qué pasa en Calvario? Cuando se ha levantado nuestro Señor, yo soy. Ahí recibe toda la fealdad del pecado en toda la historia. Y el veneno del pecado original y todos los demás pecados. Entonces, contemplando el que nosotros hemos traspasado, contemplamos en una dimensión la fealdad de nuestros pecados. ¿Por qué está ahí el Señor por mis pecados? Porque yo soy un pecador. Y no puedo salvarme. Entonces, de rodillas, en presencia de mi Señor Jesucristo, en frente de la cruz, yo puedo decir, Señor, perdón, perdona mis pecados. Señor, ten misericordia de mí. Entonces, en este encuentro con la fidelidad de Dios, en este momento de arrepentimiento de corazón, el Señor puede arrancar a sus raíces las causas de nuestros pecados. Y nosotros queremos pedir perdón por los vicios, por nombre, en la presencia de la cruz. Y a través de esta petición de perdón, hay un don mucho más grande de una sanación en el desierto. No es la libertad eterna que recibimos a través de nuestra fe en Jesucristo. Entonces, cuando sea levantado el Señor, y nosotros vayamos con Él al Calvario, y en este momento tan doloroso en que pedimos perdón por nuestros pecados, también empezamos a contemplar la belleza y la autoridad divina del amor hasta el extremo. Que yo recibo gratuitamente, Señor, el perdón total de mis pecados. Yo quiero estar aquí, en la presencia de la cruz, recordando el don de tu vida. Y te prometo que yo no voy a olvidar, Señor, las cosas grandes que has hecho en mi vida. Recibo tu perdón. Yo quiero atesorar y caminar en este nuevo camino abajo la autoridad de tu misericordia. Por eso, hermanos y hermanas, cada cristiano debe tener una cruz sobre su pecho. Un crucifijo en la casa, en la oficina, en la escuela, en todas partes una cruz para recordar el gran amor de Dios que es más grande que nuestros pecados, y para siempre pedir perdón y regresar al camino de la gracia. Como nuestra madre fundadora nos enseña en una carta del 2001. El Señor quiere llevarnos a contemplar con un nuevo corazón y una nueva mirada su corazón traspasado. Quiere que le contemplamos, le amemos, le conozcamos. Quiere revelarnos los misterios de su corazón traspasado. Adentrarnos en él, conocer la profundidad y anchura de su amor. Este cuaresma y esos últimos días deben ser de contemplación de aquel que nosotros hemos traspasado. Esta contemplación, esta petición a los pies de la cruz, pidiendo perdón por nuestros pecados, con confianza a nuestro Dios encarnado Jesucristo, recibiendo su amor y su compasión, la haremos desde el corazón traspasado de María, consagrados a ella, para poder ser testigos oculares y vivientes del amor del corazón traspasado de Jesús. Y nosotros nos colocaremos en lugar de San Juan, junto al corazón de María. Qué sorpresa que es San Juan que recuerda tres veces estas palabras de Jesús cuando se ha levantado. El mismo apóstol que estuvo a los pies de la cruz con la Santísima Virgen, contemplando el poder y la autoridad de este amor. Este amor que hace todas las cosas nuevas. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María.